¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy hablaremos de uno de los factores más importantes a tener en cuenta durante el proceso de la grabación si lo que queremos luego en la edición es conseguir un montaje lo más natural y fluido posible. Para ello contaremos con la colaboración de Víctor del canal de Thunder KB y llevaremos a cabo una acción muy sencillita que nos irá perfecto para contaros en qué consiste esta técnica. Así que sin mucho más que añadir, ¡vamos allá! Mientras os dejo con las imágenes que hemos rodado, explicaré en qué consisten los puntos de corte. Los puntos de corte son todos aquellos momentos en que en posproducción podremos hacer un cambio de plano de la misma acción, de modo que el corte quede lo más disimulado posible y aquí entra en juego otro concepto, el concepto de esconder el corte. Pero ¿cómo funciona todo esto? Bien, nuestro cerebro tiende a dar continuidad y hacer pequeñas predicciones muy acertadas a corto alcance. Es decir, si Víctor acerca su mano al bolsillo, ya estamos pensando en que algo va a sacar de él. Esta capacidad de predecir nos da el poder de ver otras imágenes y seguir esa misma acción en otro plano completamente distinto. Ahora bien, ¿todo vale? No, claramente no. Para hacer un corte agradable, tendremos que mantener las velocidades de las acciones de los planos anteriores y posteriores, y respetar un poco la composición de las tomas. Por ejemplo, la acción de sacar el teléfono tiene lugar en la parte inferior del plano, pues en el siguiente plano, procuraremos situar esa misma acción cerca de la misma parte del encuadre, para que nuestro ojo no tenga que hacer el esfuerzo de localizar esa acción de nuevo, para que nuestro ojo no se pierda. Y esto es una breve y clara introducción al concepto de los puntos de corte. Os voy a dejar con el resto de las imágenes de la grabación de ese día, para que podáis ver cómo íbamos moviendo a la cámara y en esos mismos planos íbamos repitiendo todas las acciones, para que así, en el montaje, tuviéramos muchas más opciones y posibilidades para unir los planos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya tenemos todas las imágenes necesarias que queríamos grabar para poder explicaros en qué consiste toda esta técnica, así que muchísimas gracias por haber colaborado en esta pieza para el canal. Así que nada, vamos a postproducción a ver qué hacemos con todo este material grabado. Bien, hemos trabajado con Víctor el siguiente acting. Víctor estará en la calle, perdido. Le llaman, saca el teléfono de su bolsillo, responde, se pone el teléfono en la oreja, le preguntan si se ha perdido, se gira para situarse, le dan indicaciones de cómo llegar, asiente con la cabeza, cuelga, suspira y se va caminando hacia su destino. En una acción tan simple como esta, nos hemos cubierto la espalda con hasta 9 puntos posibles de corte para nuestro montaje. Bien, de todas esas acciones solamente usaremos las siguientes. Víctor saca el teléfono de su bolsillo, mira hacia alrededor, se gira, vuelve a la posición anterior y emprende la marcha. Para ello, hemos rodado toda la escena en un plano general, ya que nos servirá como comodín para volver a ese plano en caso de que ninguna de las tomas anteriores, ya sea por cuestiones de sonido, acting y demás, montada. Así que un story foto, sencillo y sin detalles, quedaría algo similar a esto. Y la escena montada sería algo tal que así, pondré una música ambiental de fondo para hacer el transcurso de las imágenes algo más ameno. Veamos. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo y que realmente hayáis aprendido un nuevo concepto de un modo fácil y sencillo. Como he dicho al principio del vídeo, os mostraba la técnica de montar con el movimiento interno al plano, es decir, el movimiento del actor dentro del plano. Con esto quiero avisaros de que hay otros modos de hacer que dos planos monten entre sí, ya sea por relación de contraste, por cuestiones de las paletas cromáticas, por el raccord, por el eje y una que no tiene nada que ver con la imagen es que monten por cuestiones de sonido. Con esto quiero recordaros y quiero insistir mucho que esto no es el modo de hacer bien las cosas, esto es una herramienta y si hasta el día de hoy no conocías este modo de hacer las cosas, que sepas que ahora tienes otra herramienta para poder resolver tus proyectos, tus obras, etcétera, etcétera, etcétera. Solo quería hacer este pequeño apunte. Si habéis vuelto a aguantar hasta el final de este vídeo, volvéis a tener un regalito. Si habéis justo aquí abajo en la caja de descripción encontráis un link con una descarga directa de un archivo comprimido con todos los planos que hemos utilizado y que no hemos utilizado para montar esta escena, para que vosotros mismos y mismas podáis hacer vuestros propios montajes y daros cuenta realmente de cuándo monta un plano y cuándo no. Recordad también que si hacéis vuestras propias creaciones y las publicáis en Twitter y me mencionáis con mi arroba, estaré encantadísimo de verlos. También añado que si hacéis vuestros propios cortometrajes o tenéis un canal en YouTube de sketches, de cortos o de pequeñas películas o lo que sea, me los podéis mandar y si queréis los podemos comentar juntos. Recordad también que visitéis el canal de ThunderKB que es el canal de Víctor, esa bella persona que nos ha acompañado y ha hecho posible que podamos hacer este vídeo y que vosotros hayáis podido entender este nuevo concepto. Así que sin mucho más que añadir, deja un like si crees que te ha gustado si crees que no, vuélvete a mirar el vídeo porque es posible que te pueda gustar y nada más. A suscribirse porque ahora estás en muy buen momento. Adiós.